Patricia Hermosa informó que está en manos del Ministerio Público la investigación para dar con los funcionarios que emitieron la cédula de identidad tanto para Sebastián Marcet como a Reina Violeta Gosme, ambos narcotraficantes, mismos que obtuvieron el carnet con certificados de nacimiento falsos. Estamos también ampliando una investigación administrativa por nuestra unidad de transparencia para llegar a la verdad histórica de los hechos. Es la instancia correspondiente al Ministerio Público determinar cómo ha sido el procedimiento, el protocolo de emisión. Recordemos que esta cédula de identidad ha sido omitida, como lo ha dicho nuestro Ministro de Gobierno, el 2017. Es decir, no en nuestra gestión, pero de todas formas se está haciendo las investigaciones para ver si se ha hecho un buen trabajo, si se han seguido todos los protocolos, si no ha habido ninguna irregularidad por parte de los funcionarios. La directora del CEGIP aclaró que se realiza un control exhaustivo a la hora de revisar la información de los certificados de nacimiento y si los números corresponden a los registrados en el Ceresi. Además, que las nuevas medidas de seguridad de la cédula y digitalización de la huella se traducen en garantía del documento. Nosotros hemos mandado varias notas al Ceresi para identificar si el certificado de nacimiento es o no original. Nuestro sistema biométrico que contamos actualmente, el CEGIP, ha sido implementado el 2017. Veremos si en esas instancias se han cumplido los procedimientos, los protocolos para la emisión de la cédula de identidad. GOSME adquirió su carnet en la gestión 2017, cuando no había biométrico, y Márced en 2019, donde se vulneraron estos controles. GOSME adquirió su carnet en la gestión 2017, cuando no había biométrico,